Buenas tardes, yo me llamo Wendy Ramírez. Hoy les vengo a contar quién fue Monseñor Leonidas Proaño, nominado como candidato al Premio Nobel de la Paz en 1960. Hubo una vez en el Ecuador un hombre al que la gente llamó el Obispo de los Indios. Su nombre era Leonidas Proaño y era Monseñor. Ahora sabrás por qué lo nombraban así. En aquel tiempo los campesinos de la provincia de Chimborazo sufrían mucho porque les quitaban sus tierras y les obligaban a hacer trabajos muy duros. Monseñor que vivía y su corazón se conmovió ante esta injusticia. Entonces se acordó de sus padres, quienes le habían enseñado a amar y atender, respetó por todas las personas, sin importar si eran pobres o ricos. Así que decidió hacerlo. Que pudiera para ayudarlos empezó. Por el principio es decir por dónde se debe empezar y sacó a la luz la verdad que pocos conocían sobre lo que estaba pasando con los indios en esos paramos olvidados por la mayoría de la gente. Empezaron a perseguirlo y le acusaron con mentiras pero él fue honesto y se mantuvo fiel a la verdad y además empezó a trabajar por los habitantes de los pueblos. Indígenas formó programa para que se eduquen. aprendan a leer y a escribir y les enseñó sobre la Biblia. Ya sabes por qué lo llamaron el obispo de los indios. Espero que les haya gustado esta. ¿Quién fue Monseñor Leonidas? Pro Año. Nos veremos otro día. Chao.